Nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, la capital de las misiones jesuísticas del norte del litoral. Hijo de Juan de San Martín y doña Gregoria Matorra, llevó un breve periodo de crianza en su tierra natal, partiendo con su familia acá en España. Porjado por un padre castrense, toma la carrera de las armas y se copola como cadete del regimiento de Murcia a los 11 años de edad, siendo esto contemporáneo a la toma de la batalla, acto que genera un desenvolvimiento político entre el nuevo Estado francés y la monarquía, y llevando aires de libertad a las Américas hispanas. En sus servicios, en el Ejército Real, participa en diversos tratos de operaciones. En el norte de África, contra los muros, en Oral y Melina. En los Pirineos, contra la Revolución Francesa. En el mar Mediterráneo, contra la corona inglesa, en Quirantar y Cádiz. Y su último acto de relevancia, en el viejo continente, lo ejecuta en 1808, en la batalla de Bailet, contra la tropa neapolónica, estilpando la tiranía de la Península América. Denunciando a su grado, honor y fortuna, decide regresar a la provincia aburrida del río de la Plata, en el año 1812, ofreciendo su servicio para la siguiente revolución. Se le reconoce su grado y se le encomienda una misión, que sería el punto de pie inicial de una gran gesta y de esta obra continental. Para eso forma el Cuerpo Granadero, siendo él el único responsable de su formación militar.